La Cámara de Comercio e Industrias de Ciguatepeque está monitoreando la incidencia que se puede tener para mejorar la inversión en agua. Está teniendo una crisis de agua en Ciguatepeque y es necesario, dice Kevin Barahona, apostarle a la captación de agua, buscar los recursos necesarios y fortalecer aguas de Ciguatepeque para evitar crisis futuras. Como Cámara estamos dispuestos a apostarle a captación de agua y agua superficial. Creemos que las soluciones de este municipio existen y que estamos dispuestos a apoyarlas como sector privado, estamos dispuestos a brindar cooperación, buscar los recursos necesarios a través de nuestros medios para apoyar a la Unidad Concentrada Municipal Aguas de Ciguatepeque porque en la medida que la institución esté más fortalecida, que busquemos mejores soluciones, pues vamos a poder resolver este problema que todos los años estamos en crisis, todos los años hay crisis de agua, pero creemos que podemos tomar acciones para que esto ya no sea así. Ha habido estudios en Ciguatepeque que llueve una cierta cantidad de agua, que si nosotros la captamos podemos proveer a nuestro municipio, entonces hacia ahí le queremos apuntar como sector privado. Kevin Barahona de la Cámara de Comercio Industria de Ciguatepeque dice que es necesario buscar los recursos suficientes para hacer las inversiones y que Ciguatepeque se potencie como una ciudad con suficiente agua y que esto pueda atraer inversionistas a la zona y que no vengan cuando hay crisis de agua. ¡Gracias! ¡Gracias!